Don Alain y su hijo Christopher se encaminan día a día al cementerio general, en la zona 3 capitalina, acompañan el dolor, la nostalgia y los recuerdos de aquellos que llevan a sus seres queridos al descanso eterno en el referido camposanto. Buscamos acompañar a los dolientes, cantamos con el corazón esperando que nuestro canto sea de agrado para los que duermen allá, dice Don Alain. En un callejón entre los panteones, la desesperanza y la tristeza invadían a Doña María Lux y a su hija Evelyn Mazarina. Residentes del asentamiento La Guadalupana Colonia Kennedy Zona 18, ellas llegaron a ornamentar con flores el nicho donde fueron guardados, los restos de quien un día estuvo acompañándoles en todo momento. Don Bonifacio Lux, padre de 5 hijos, quien a sus 73 años dejó de acobijar en sus brazos a su familia. Hoy cientos de guatemaltecos, previendo las aglomeraciones del 1 de noviembre, visitaron los lugares donde yacen los restos de sus seres queridos. Con ramos de flores en mano, uno a uno o en familia, se observaba la asistencia de los vecinos. De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, todos los agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran listos para brindar seguridad en todos los campos santos del país. En el Cementerio General se espera la visita de no menos de un millón de guatemaltecos, donde los visitantes pueden adquirir arreglos florales, coronas y manojos de rosas a un costo de entre 5 y 25 quetzalas. Para TSA TV informó Noé Pérez.